No, la revolución pacifista, ¿estamos? Yo lo voy a ir a buscar a Tiago, listo. A ver, si entramos nos matan. Y si no entramos a lo mejor lo matan a él. Después de las elecciones, ya él va a eliminar a todos. Y yo lo único que puedo hacer es ayudarlos a escapar. ¿Vos estás bien, Sheka? No soy Sheka. Ah, no soy Sheka, por favor. ¡Ay, no! ¡Ay, no creer! Era como tu papá también, eran carne y un papá... No, me importa. No me importa nada lo que me digas. ¿Ves lo complicadas están las cosas? ¿Por qué no contás lo que viste? Por favor, dale. Vi que Tiago mataba a Simón. ¿Es verdad que lo que ves se cumple? Mar, soy Simón. Tuve que disimular y por eso pasó lo que pasó. En un rato voy a liberar a Tiago, pero necesito que ustedes se escondan. ¿Por qué tengo que ser salvaje? ¿Por qué tengo que tirar este muro? Hola, soy León Benítez, una oveja descarriada que quiere volver a su rebaño. Pensaste que te iba a entregar, ¿no? Digamos que sí. Bueno, relajate, hermano. Todavía sabemos con el que está acá. ¿Qué hacen? No, ¿qué pasa? No, no. No me atiende nadie, carajón. Insistir. Vayan a la guarida. Yo voy por el resto. Vayan por el escampado y apuren. Dale, dale, dale. Ahora, dale. Subí, Pacual. ¿Eh? ¿Qué haces acá? Callate y subí. Dale, va. ¡Mato! ¡Luca! ¡Luca, vení! No voy a echar nada adentro. Dale, rama, dale. ¿Qué haces con este garca? Está con los otros. Si ustedes rasquen, pasan. Y los chicos están adentro. Están adentro. Tengo en mi poder el resultado de los comicios. Pará, pará, pará un segundo porque sé que no podés hablar y puedes una vez olvidarte de la paradoja de hablar con el que está muy mal te necesita, por favor. Hola, León. ¿Me escuchás? Hola. ¿Quién sos? ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el estudio! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El 92% de los votos fue para él no. No a derribar el mundo. ¡Rápido, por los túneles! Dale, apúrate, dale, 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 dale. ¡A la puerta, está a trabajar! ¡A la puerta, está a trabajar! ¡Ve, se abre de adentro! No, no, no podemos salir por acá, no podemos. Esa es la idea. Están desorientados. Se sienten caer al vacío. Sienten que van a perder todo. Pero no es así. Tienen un hombro donde apoyarse. Tienen razones, muy buenas razones para seguir luchando, para esquivar el fuego. Nuestra mayor debilidad puede ser nuestra mejor fortaleza. Solamente hay que verlo. Yo lo sé. El tiro puede venir de cualquier lado. Pero hay que resistir sin traicionar lo que son. Así no sepan quiénes son. Así no entiendan por qué pasa lo que pasa. Resistan. A veces la razón no entiende ciertos misterios. A veces para resolverlos hace falta eso. Resistir. Resistir juntos. Resistir.